A las Leones de México como presidentes nacionales, a mi derecha está el ingeniero Alberto Caballero Domínguez, que es el director nacional de Relaciones, y a mi izquierda el licenciado Mario Vela Pérez, que es el secretario nacional. Nosotros estamos tratando de hacer un recorrido a nivel nacional a todos los clubes de la República Mexicana. Somos un grupo de personas que se dice que para pertenecer al Club de Leones de México deben ser las mejores personas de la localidad. Eso no significa que sean los más ricos, significa que tengan la voluntad de ayudar. Nosotros estamos en una creencia absoluta de que estamos ahí porque queremos ayudar a las personas que menos tienen. En Durango nosotros tenemos la experiencia muy buena de que existe un Club de Leones, que se llama así Durango, AC, que aclutina a personas de muy diferentes creencias y capacidades intelectuales y económicas. Y eso ha sido posible que el Club de Leones de Durango sea uno de los punteros en la República Mexicana. Están totalmente identificados ellos en nuestra labor social y creemos que con la ayuda del nuevo presidente que mañana le tomaremos protesta, Bernardo García, el Club va a recibir bendiciones y muy buenos lineamientos de trabajo. ¿Tiene el Club de Leones alguna línea o algunos programas de ayuda? Sí, sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos programas nacionales, por ejemplo, el de aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, camas para hospital, andaderas, todo eso lo tenemos en un programa permanente y vivo. Así mismo participamos con el gobierno federal en el programa nacional contra el hambre, sembrando a todo el territorio nacional árboles fortales. Además, tenemos el programa de becas, el programa de ayudas asistenciales como ropa, calzado, etc. Todo siempre encaminado a las personas que menos tienen. ¿Brigada médica? La brigada médica, por supuesto que es un tema muy competido entre nosotros mismos. Nosotros hacemos brigada médica tratando de hacer mejor el trabajo que hizo el otro. Y en eso pues todos ganamos. ¡Gracias!